Voy a hacer un brindis para las personas que dicen que nosotras no somos mejores amigas de verdad En ruta, en ruta, aniversario Donde me convierta en la campeona Saluditos mi gente ¿Qué es la que hay? Les habla Isa Latimondiva Y ya estoy cansada de los rumores La gente diciendo por ahí que Stephanie no es mi mejor amiga Ustedes no saben el bochinche que hemos tenido Primero que nada, estamos media ebrias en este momento A ver María A ver María, ¿cómo tú vas a decir eso? Es la verdad Abre los ojos Ok, pues no estamos ebrias, no hemos bebido ni un trago hoy, esto es bien profesional Ni uno No mezclamos Pero por favor, ¿puedes cerrar los rumores de que no somos amigas en vida real? Mira La Demondiva y yo jamás nos podemos enemistar Porque nosotras, nuestros secretos más oscuros Nosotras los compartimos Uno tiene que estar precavida y tenemos que saber nuestros secretos Yo les voy a decir más Nosotras tenemos nuestro GPS activo O sea, yo sé donde ya está su ubicación real Porque nosotras nos tenemos que proteger siempre Para eso estamos Y no tenemos mucho No, literalmente Find my friends Está aprendido Yo no sé qué fue eso Pero... Fue por mi Pero no, ya después de... ¿Qué bebés que mezclé? Mira Mira, yo le compré a ella un... ¿Qué fue lo que tomamos? Yo no sé porque le dijimos el tipo que nos hicieron un trago Bueno, él nos hizo un trago que tenía algo añejo Un ron, ¿verdad? Un ron Con piña Y después pedimos... Tú pediste un mojito Ok Y después te antojaste de mimosa Pero porque estabas... ¿Eras happy hour? Está bien, eras happy hour Ok, Stephanie, vamos a hablar en serio Vamos a hablar en serio Porque yo he estado bien orgullosa de ti Yo te he visto desde que debutaste con WBC hasta ahora Y vimos hace poco que van a traer el campeonato mundial de las mujeres para WBC ¿Cuánto tiempo nos llevamos esperando por esto? Años Bueno, esto se ha esperado desde años Pero yo llevo un año Y Amazonas también llevo un año luchando Pero tú sabes que ya llegó de árbitro Donde se hubiese quedado, pero ni modo Había que ponerla en cintura Este... Que le hemos tratado como que de meter en la cabeza Campeonato, campeonato, campeonato Y mira, nos escucharon Bueno, yo estoy bien emocionada por el campeonato mundial de mujeres Porque la revolución verdadera está pasando en WBC Tú sabes que ha sido un año de mucho trabajo Somos dos féminas solamente Que no se nos ha hecho fácil Tú sabes que no se nos ha hecho fácil La guerrera Amazonas, yo siempre lo digo, es una líder Es la guerrera Amazonas Y ha hecho algo revolucionario Ella está tratando de levantar de la mejor manera Lo que somos las féminas Y construyendo algo positivo para recibir otras féminas nuevas Lo que pasa es que ella no contaba con la verdadera presión Con la jefa Que yo decía, es que Amazonas bendita Lo que tú estás haciendo nadie se está enterando Pero no te preocupes que yo te voy a ayudar con eso Y ahí es donde yo me convierto en la cara femenina En la cara oficial Porque cuando se habla de lucha libre femenina ¿De quién se habla? De la jefa De la jefa, de la presión Hay que ser realista De la jefa y de la guerrera Amazonas Correcto Porque con ella es con la que he estado batallando durante un año Y la condena me ha dado batalla Sí, no, no, no te ha dejado No te ha bajado Ella te ha pedido ahí Ella me sigo aumentando yo Pero, sabes, como tú ves, tía, aunque la gente no lo crea Yo sé que tú has tu vida en muchos momentos Tú me contaste a mí la primera vez que yo tuve el honor de entrevistarte Que tú hasta te habías quitado de la lucha libre por un tiempo Háblame ahora mismo, en serio, de cómo se significa para ti En un momento en que tú dijiste, esto no es para mí Ahora, en aniversario, el más grande de todos Vas a luchar Bueno, el más grande de todos lo tienes tú El segundo más grande Es el más importante Es el más importante de todos El más importante Pero esto está mal No, no, no Pero, en un momento en que tú dijiste, esto no es para mí De llegar a ese momento en que dijiste, ya no voy para esto A luchar por el campeonato más prestigioso que existe En la lucha libre puertorriqueña Háblame de cómo se siente eso Yo siempre lo he dicho Yo empecé en el 2014 Y yo empecé de hobby Me gustaba la lucha No lo puedo ocultar Me gustaba Pero lo respetaba Porque no es un deporte, ¿verdad? Un deporte, entretenimiento, lo que sea Tan sencillo Y yo como que pues de lejito Déjame practicar Déjame ver Pero me gustó Yo estudié cine Hice teatro Y como que había muchas similitudes ahí Y yo dije, déjame intentarlo Pero me encantó Más que el cine O sea, a mí el cine me encanta Pero tú sabes Esa adrenalina me encantó Pero no como para hacer algo Yo lo más lejos que me veía Era manejadora Y yo decía, ok Vamos a ver Pero quiero tener la base De romper caída Por cualquier cosa que pase Pues yo tener Estar Cuidarme Siempre me he sabido cuidar bastante bien Y que así me mantenga Me enamoré Como todas en algún momento Hice mi vida Terminé mis estudios Hice cosas de adultos Ya La vida de Por muuuuuchos años Y llegó una edad que yo dije Oye Déjame retomar A ver qué pasa Sin mente hacer algo más allá Y Volví Pero estuve muchos años fuera Fuera Muchos años Yo nunca fui consistente Nunca tuve Disciplina Porque no era Como que iba a llegar a algo Siempre me ha gustado W de Lucy Siempre La universidad Exactamente En la casa madre Lo primero Lo primero que yo aprendí En Puerto Rico Respecto a lucha Fue en W de Lucy Entonces Yo me acuerdo Yo tengo un vecino Omi Que Él me invitó En una cartelera En un parque de pelotas Donde yo vivía Aquí mismo en Caguas Y Yo decía Pues déjale Vamos Vamos a verlo Y me gustó Era un independiente Y a mí me gustó En un parque de pelotas So Imagínate Cuando yo llegué a W de Lucy A ver Una cartelera De ellos Paso el tiempo Vuelvo a practicar Suceden cosas Cosas suceden Que tú sabes muy bien Mucha gente sabe Y Me llamaron Yo creo que Del 95% De las empresas De Puerto Rico Había dicho que sí En una empresa Que no es W de Lucy Pero nunca escuché Respuestas Más allá Y Igual la verdad Siempre me llamó la atención Capital La famosa Capital Obvio Sin quitar mérito ¿Verdad? Porque Quien le gusta la lucha libre Le gusta todo ¿Me entiendes? En Puerto Rico hay opciones Exactamente Y no son malas No son malas Y De verdad Que la mejor decisión Que yo tomé Con ayuda de mi madre Porque mi madre Aportó ahí también Fue aceptar En W de Lucy Y eso me ha cambiado Ha sido Tú has visto Desde el día uno Hasta ahora Que estoy En una lucha En aniversario 51 ¿Cuánto no se tardaba Uno En tener Una participación Y más por un título El año pasado Aniversario 50 De manejadora A pelear por el campeonato O sea Eso es un año Épico Elite Yo digo que para mí Como siempre digo Se acaba aniversario Y empieza un año Un año De una corrida ¿Verdad? Que es bastante Una temporada nueva Exactamente Cuando se acabó Aniversario 50 Yo dije Aniversario 51 No va a ser así Yo voy a trabajar Este año Para aniversario 51 Desde De una No se había acabado Aniversario 50 Yo dije Esto Va a cambiar O sea Aniversario 51 Es mío Y yo no sé Que yo tengo Que yo me he puesto A hacer una lista De las cosas Que yo Quería lograr En la lucha libre En Puerto Rico Porque una de ellas Era Para mí Una de las más importantes No salir De mi isla Para hacer Un nombre Respeto a quien lo haga Porque eso Es decisión Y yo sé que es difícil Hacerlo en Puerto Rico Y más cuando eres Femina Yo quiero Que de Estados Unidos O de otros países Me llamen Por mi nombre El que yo Estoy haciendo En W Y en menos De un año Yo he recibido Ofertas De otros países No las he aceptado Porque yo estoy En desarrollo Y yo soy realista Yo estoy En desarrollo Y yo estoy Pisando fuerte Y aprendiendo En el calentón O sea Yo estoy Aprendiendo En el calentón Y Eso era lo primero Yo quiero Hacer mi nombre En Puerto Rico Yo no quiero Tener que salir De mi isla Para que la gente Me reconozca Y He hecho Tengo un par de cositas En la lista Y ya he tachado Bastante Me siento bien Ogullosa de ti ¿Viste? No, sí Definitivamente Ok Pero Tu carrera En llegar a este año Ha sido Como que ha cogido Ciertas curvas Te pregunto Como mejor amiga ¿Cómo van las cosas Con el informante? El informante Espectacular Ajá Sí Súper bien Yo Ha sido la mejor decisión Que he tomado En mi vida Espero No arrepentirme Nunca Te conté Que el señor Anthony Se metió en mi live Los otros días Me dijo Isa Quiero hablar contigo Yo le dije rápidamente No Mi mejor amiga Estefany Y tú no tienes que hacer nada En este live No trates de manipularme Pero se metió en mi live Está desesperado Anthony Yo Yo Como sea que te quieras llamar Bestie infeliz No te metas con mi gente No te metas con mi bestie Lárgate Déjame Te apareciste los otros días En el gimnasio Con Amazonas Déjame respirar Ya me tienes que soltar en banda Ok Todo va bien Con el informante No nos hemos arrepentido De esa decisión Ese es mi tigre Ese es tu tigre Ese es mi tigre Ese es el tigre mío Ese es el flaco mío Eso Eso Hay un aibre Aunque siempre está en negocios Pero si a ti no te molesta Pues sabes que hay que Hay que hacer lo que hay que hacer Lo que pasa es que yo soy cara Si no Soy caprichosa Tú lo sabes Y a mí me gustan Mis cositas Y él me dice Bueno Aquí Para esto hay que trabajar Y yo Ok tigre Trabaja Si le quieres mandar un mensaje Por aquí Por esta plataforma mía A las personas Que a lo mejor dudaron de ti O a los que Piensan que tú no eres la que es Porque nosotros lo sabemos Desde el Hay algunos que no hemos sabido Desde el día uno Pero hay unos que todavía Como que no niegan ¿Qué mensaje tú le mandarías? Y también a las personas Que están inspiradas Por tu historia Bueno A las que no confiero Que me importa un carajo Realmente O sea No me importa O sea Dicen que los hechos Hablan más que las palabras Lo dije bien Ok Es que tú sabes Luego de Mimos y demás Este Y a quienes me han apoyado Que sigan Que sigan Este Esto es lucha libre Y esto es Para pasarla bien Mira como la estamos pasando hoy De show Ok Hay que ser honestas No todo el mundo Se puede dar ciertos lujos Pero nosotras Pues sí Por eso es que somos besties Porque Antes de empezar esta entrevista Estuvimos allá abajo Dándonos tragos Comiendo quesitos fritos No Por poco se nos olvida Para que vinimos aquí Ya estamos cuadrando Para Airbnb No Para la próxima Después de aniversario Nos merecemos una vacación Por favor Lo necesito Literal Frente a la playa Con piscina Ay Y que lo pague informante Sí Yo se lo voy a decir Pero la playa No me interesa La piscina más Yo soy igual No sé Obvio Quiero que sepas Como amiga Como entrevistadora Y como persona Que te has seguido Desde el día uno Estoy bien orgullosa Lo sé Tú fuiste la primera persona Que me escribió Cuando yo estaba Eh Pasando un momento desagradable Este Isa fue la primera Que me escribió No para decirme ¿Qué pasó? Cuéntame No No sería cuchinche Exactamente Ella me dio support 100% Y es como yo digo Yo Somos mujeres Y entre mujeres Nos tenemos que apoyar Literal No ponernos en manadas Estar Especialmente en una industria Donde es dominada Por el hombre Por hombres Pero pues Hay cosas que pasan Uno no lo puede cambiar No lo controlamos Obvio Y Isa y yo Decidimos Pues marcar la diferencia Y ella rápido Me escribió Dándome el support Y desde ahí Hasta hoy Siempre la escribo Y cuando ella hace algo Que la mata Yo Diablo La mataste anoche Pues mi madrina De boda Aunque no me diste Pero me sorprendiste Y si tengo hijos Vas a ser la madrina De mis hijos Que realmente Van a ser perritos Eso es mi hijo Es un perrito Ay no Es que no me gustan Tanto los perros Un gato Es que informante Me tiene con tantos animales En la casa ya Sí Pero es que como que Yo quería un perrito chiquito Como Roman Es como el mío Es que él es tan lindo Y no suelta pelo Ni nada Es bien fácil Pues un perrito así Yo me conformo Pues ya le voy a escribir Al informante Que haga lo que tiene que hacer Pero mira Que me sorprenda Sí Porque con tantos viajes De negocios que él hace Me puede comprar Uno de afuera Sí Porque mi yorkie fue caro También Que al inglés Que al inglés Por favor Ustedes saben Que ahora estoy empezando A darle el contenido En español En mi canal Y yo no quería Que ninguna persona Fuera la primera Entrevista oficial Que no fuera Mi bestie Después de tres tragos Mira Yo Cuando ella me dijo A mí Vamos a hacer esto Esto ¿Cuándo? Literal Me dijiste cuándo Vamos a cuadrar Pues dale Vamos Y aquí estamos Te quiero agradecer Tu tiempo La voy a tener cortita Porque ahora Vamos a darnos otro más Ay por favor Si nos hace falta No lo merecemos El padre me dijo Que lo que quisiéramos Él paga Sí Vamos a darnos otro Es más Yo creo que podemos Quedernos en este hotel hoy Vamos a hacer el cuarto Entonces Mira Yo vi una piscina Bien linda allí La viste Y tiene chorrera Sí Yo creo que con par de tragos Nos tiramos por la chorrera Literal Y cuando te conviertas en campeona mundial de las femeninas de WWE La que te va a hacer el party de celebración va a ser yo Te va a ver bella con esa correa en tu cinturita Ay viste el color Sí Es que es campeonato de rosa Mira yo me sentí bien fangirl Yo me volví loca cuando se me dio la canción Yo dije Yo dije Espérate Pero espérate Esto lo hicieron para mí Yo estoy entrenando duro Estoy entrenando fuerte Estoy haciendo hasta lo imposible Porque ese campeonato va a ir en mi cintura No va a ver que si da Jassy 1-1 Y la guerra de la armazona No, no, no No es para Stephanie Amor La jefa Porque ese campeonato Luego de tanta inactividad Necesita que la gente ya sepa y se entere Que existe un campeonato Y que mejor que en la cinturita pequeñita De Stephanie Amor Ahí con eso los dejo mi gente Ahora nos vamos a ir a beber Con la tarjeta de crédito del informante Y ya se los dije Cuando ese campeonato esté en la cinturita de mi bestie La fiesta de celebración No va a haber quien nos soporte Te lo digo Ellas ya no nos soportan Hay que sacar el permiso con mi tigre Porque a veces no sé si va a estar de viaje Pero si está de viaje Me voy sola Y si no está de viaje Porque se apunta también Porque él también va a terminar siendo campeón Junior completo ¿Tú te crees que este se va a 15 pies? Yo voy a tener que bloquearlo Yo voy a tener que bloquearlo de mis likes Mira, el que esté en Rinsight Lleve capa Porque ese hombre va a vomitar ese día ¿Sabes? Con eso los dejo mi gente Gracias por estar aquí con nosotros Sigan a Stephanie y a Marbera En todas sus redes sociales Están aquí Y van a estar en la descripción del video Me pueden seguir aquí Suscríbanse Los vemos En el más importante de todos Porque el más grande de todos Lo tiene ella Adiós Adiós Gracias por ver el video.